hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya esta vez en este vídeo tutorial te daré a conocer la solución perfecta para corregir el error 0 x 0 0 0 0 21 bueno sin más que decirle lo que debemos hacer es lo siguiente debemos contar con el cd boteable de windows 10 o windows 8 el que ustedes estén utilizando y lo que vamos a hacer es lo siguiente bueno si no tiene el cd pues puede ser un usb boteable aunque te contenga tu windows bueno sin más que decirle lo que debemos hacer es ir a inicio y vamos a la opción que dice power luego de ello nos va a aparecer tres opciones como la que estamos viendo en este momento y le vamos a dar en restar ok como estamos viendo le damos en restar y luego de ello se nos va a reiniciar la computadora y nos va a aparecer este esta pantalla de azul que dice plis güey o sea espere por favor luego de ello se va a reiniciar la computadora y nos va a aparecer bueno votemos el cd y nos va a aparecer esta opción las tres opciones que dicen truble hoc entre ellas dice truble hoc y la seleccionamos luego de ello vamos a la opción que dice a bain opción después de dar a bain opción nos van a aparecer varias opciones y le damos la que dice start up settings luego de ello éste le vamos a dar acá la opción que dice restar o sea reiniciar se nos va a reiniciar la computadora y luego de reiniciar se nos va a aparecer esta pantalla que estamos viendo en este momento y le vamos a dar a la tecla f7 para que desactive todos los drivers verdad y así podamos corregir este error que tanto nos molesta bueno amigos eso es todo por ahora no olviden suscribirse darle me gusta comentar este vídeo compartirlo en tus redes sociales para que tus amigos sepan corregir este error porque yo sé que muchas personas les va a ayudar este vídeo bueno no olviden comentar ok ya que eso me ayuda muchísimo así que me despido de ustedes hasta luego